Soy Elizabeth, ingresé a la danza a partir de los cuatro años, empecé con danza clásica y luego, bueno, tuve todo un recorrido en esa disciplina durante toda mi vida. Mi acercamiento al Pol fue muy casual, tenía que hacer una coreografía para una obra de teatro, entonces empecé a investigar, empecé a ver videos, empecé a leer un poco y me di con la sorpresa de que en realidad había campeonatos mundiales, que había una federación mundial, que era todo un tema que estaba creciendo y creciendo y me llamó mucho la atención porque vi claramente que combinaba técnicas que me gustan, como la acrobacia, como la danza, que tiene que ver con, las figuras tienen mucho que ver con el ballet, con todo el tema de los pies, con todo el tema de súper estético. Me enganché, me gustó muchísimo y ahí fue cuando me fui a Buenos Aires para aprender un poco más y donde me invitaron a participar en el campeonato, que fue lo que me llevó después al mundial, que clasifiqué y fue como, no me esperaba, ¿no? Fue todo un camino que fue imparable y que me atrapó por completo. Yo creo que no sería quien soy ahora si no fuera por el polo. Creo que de alguna manera me hizo entender ciertas cosas, caminos por los que yo en algún momento he estado y de alguna manera ahora no. O sea, me da una seguridad, me da un placer especial. O sea, yo cuando empecé con Evidencia, que es la escuela que dirijo desde el 2007, lo pensé como un espacio multidisciplinario y sentí que el polo incluía todo eso, ¿no? Que llevaba, que se acercaba un poco más a lo que es performance, que tiene que ver con la música, con la imagen, que realmente puedes darle el color que tú quieras, ¿no? O sea, aprendes la técnica pero tú puedes ser quien eres y puedes ser quien no eres también. Yo creo que todo lo que hiciste en tu vida, sea físico, sea intelectual, te va a ayudar con el tema del polo. Creo que es una experiencia que no pueden dejar de vivir. Creo que lo tienes que hacer. Creo que no se puede explicar. Hay muchísimas cosas que solamente se van a saber en el momento que lo prueben, pero es maravilloso. Es maravilloso en todo sentido, ¿no? El polo dance es una técnica. Tú puedes darle la connotación que tú quieras. Como es la danza, ¿no? O sea, tú puedes hacer una obra que esté ligada a lo minimalista, a lo futurista. O sea, tú le puedes dar, tú lo que se enseña en Evidencia es la técnica. No, 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 no. Me and you baby Used to flush all the pain away So before I end my day Remember her